La palabra al ciudadano Tereso Sánchez Ágada, agente de policía de Zacatal, quien dará la bienvenida a las autoridades. Buenos días antes que todo al honorable Ayuntamiento de Lomobonita. Bienvenido nuestro presidente Raimundo Rivera, su cabildo, ahora sí que no voy a decir nombres porque no de todos me sé, pero su esposa y pues enhorabuena, ahora sí que es un honor estar en este momento aquí donde daremos inicio y estamos por lo tanto para llevar a cabo el revestimiento de camino. Y pues muchísimas gracias al Ayuntamiento, al señor presidente y todo su equipo y pues enhorabuena y gracias otra vez. Fuerte aplauso para la autoridad auxiliar que trabaja de la mano con el gobierno de la voz para que reciban un mensaje del ciudadano presidente municipal Raimundo Rivera Hernández, para quien les pido fuerte aplauso. Muy buenos días amigos de Zacatal, amigas, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Es para nosotros, la verdad, una satisfacción, un orgullo estar aquí con ustedes y decirles que aquí vamos a iniciar las obras del camino del entronque de la carretera aquí a la comunidad de Zacatal. Quiero decirles que fue una promesa de campaña y pues bueno, aquí estamos haciendo realidad este beneficio para todos nosotros, porque a todos nos beneficia. Quiero decirles que es el revestimiento del camino de terracería. Ahora, son 5 kilómetros con una inversión de 1.617.326.83 pesos y centavos, para ser exactos. Pero bueno, ahorita vamos a iniciar con el revestimiento, con la... Se puede decir que con el mantenimiento y revestimiento, pero también engravado de este camino y con pactación, pero queremos ir por más. Ahorita vamos a iniciar con eso, porque fue algo que como ya les dije, lo prometimos en campaña a todos ustedes. Pero también queremos, estamos gestionando para que este camino no nada más quede en revestimiento, que sea pavimentado también. Entonces, como les decía, no queda ahí, vamos por más. Y bueno, sabemos que tenemos muchas necesidades, como el puente que está ahorita ahí colapsado con las lluvias, el otro puente que está, también le hace mucha falta el, pues, darle su... Si no ponerle los pilares que tiene de perdido, rehabilitarlo. Y es lo que nos ha preocupado, nos tiene preocupado ese tema. Entonces, vamos a gestionar, estamos gestionando para que esto salga de una vez este camino ya quede rehabilitado totalmente. Y bueno, pues decirles que aquí vamos a estar con ustedes, los vamos a estar visitando periódicamente, y que pues para nosotros es algo que de verdad nos llena de mucha satisfacción. Muchas gracias a todos por estar aquí y buenos días. Inicia esta rehabilitación, revestimiento de camino de la comunidad del entronque de la carretera Playa Vicente de Loma Bonita a la comunidad de Zacatán. Gracias. 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 Gracias.